Hola y bien es otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están chicos? Hoy día creo que va a ser uno de los últimos videos del año Vamos a despedir el 2014 Hoy día como seguramente se habrán dado cuenta en el título de este video Traigo el Apocalipsis Zombie Tag O Zombie Tag, creo que es Apocalipsis Zombie Tag Me taguió el amparo de Devorando Libros Así que aquí subí un video para que vayan y lo vean ¿Qué consiste este tag? Consiste en que tengo que armar mi propio equipo para sobrevivir a un Apocalipsis Zombie ¡Yay! A mí me encantan los personajes de zombies porque son como entretenidos Como la temática de zombies, me encanta mucho Así que sí, vamos a ver qué sucede Tengo que elegir 5 libros y al igual que el Amparo voy a elegir libros como polémicos por decirlo de alguna forma O que sean demasiado conocidos para que pueda elegir personas que todo el mundo conozca Y para eso pongo estos libros y elegí a Bajo la misma estrella Prueba de Fuego de Maze Runner, el segundo de la trilogía o saga de Maze Runner Harry Potter porque este sí es mi libro favorito Los Juegos del Hambre que también es uno de mis libros favoritos Y Cazador de Sombras Que son como de los libros que más me gustan y que son más populares y que todo el mundo conoce Así que sí, vamos a empezar Acá en esta pecera tengo los 5 libros para elegir Y here we go La primera dice Bajo la misma estrella En Bajo la misma estrella tengo que elegir al primero en morir y al sacrificado Así que sí, vamos a ver Augustus Waters Y Augustus Waters será el primero en morir Pobrecito Gus, lamentable Y el siguiente es Hazel Hazel, el sacrificado Oh, obvio, se sacrifica porque Gus muere Y en Cazador de Sombras Tengo que elegir el primero en convertirse Y Hoth Y vamos a elegir a el traicionero Clary, Clary, yo siempre supe que eras una traicionera Y tengo que elegir a el tonto Effie No me gusta que Effie sea la tonta Y el cerebro es Pita Pita, el cerebro siempre team Pita Tengo el segundo de Maze Runner Que es el que más me gusta de la saga Que solamente he leído dos Así que sí Y tengo que elegir a el médico Tomás Me encantaría un médico como Tomás Y tengo que elegir al experto en armas Y para el experto en armas Voy a elegir a Mino Dice Mino Y el último libro Que por defecto sería Harry Potter Porque no creo que haya puesto uno Y que no Sí, Harry Potter Vamos a elegir a el luchador Nicolas Flamel Nicolas Flamel un luchador ¿Cómo vamos a tener un fantasma de luchador? Y ahora vamos a elegir a el líder Y aquí tengo a Potter Obviamente Potter Harry Potter sería nuestro líder Porque a ver ¿A qué no le gustaría estar en un grupo Donde Harry fuera su líder? Ah, ah Así que con nuestro equipo Medio disfuncional Ya que tenemos un experto en armas Que es un fantasma Tenemos a un A una pareja de amor Que van a ser los primeros en morir Y otro que va a ser certificado Tenemos a una perli roja Traicionera Y no me acuerdo Qué más puse Así que con nuestro equipo Medio disfuncional Vamos a matar zombies Me and my team Against the world En este tag Yay Así que sí Cualquier idea que tengas Para el canal Por favor Para mí sería de gran ayuda Que me las comentaran Me las pusieran acá abajito En los comentarios Porque de verdad Que ustedes son Son el motor de este canal Ustedes son los Los que hacen Que esto sea posible Entonces quiero Sus opiniones Quiero que me digan Qué cosas quieren ver en el canal Qué cosas puedo hacer Si quieres decirme algo Tienes alguna consulta Duda o pregunta O lo que sea No debes ponerla Acá abajito en los comentarios Te voy a poner mis redes sociales Abajo Para que vayas y me sigas Y eso Así que de verdad Que quiero darte las gracias A ti Y a todas las personas Que te han hecho este video Por hacer que este año Sea posible Como que ya me estoy despidiendo Y no quiero que este sea El último video del año Pero probablemente Sí sea el último video del año Así que Aprovecho de darle las gracias Por este año maravilloso Porque de verdad Que fue increíble Conocí a mucha gente A través de este medio Que es YouTube He conversado con mucha gente Me dan opiniones Me dan sugerencias Me dan consejos Me levantan el ánimo Cada vez que leo sus comentarios Y les doy las gracias Porque estás aquí Viendo mis videos Y porque sigues acá Escuchándome hablar Cosas de libros Y de verdad que yo Capaz pensé que esto Iba a salir tan bien Porque para mí Fue un año Súper difícil Y gracias a ustedes Se hizo más bonito Y gracias 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 Los quiero mucho Así que probablemente Sí este sea el video El último video del año Así que Sí yo te mando Un beso enorme Gigante Gigante Bye Bye